Presionamos, nos movilizamos y negociamos para alcanzar acuerdos y lograr mejoras laborales que se aplican a toda la plantilla, a todos los colectivos. Hemos conseguido la jornada de 37 horas y media semanales y ahora vamos a negociar una jornada de 35 horas que facilite la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Hemos conseguido un buen acuerdo de trabajo a distancia y hemos conseguido aumentar y mucho el número de puestos que proponía la empresa. Y ahora vamos a negociar para aumentar el número de días y el número de puestos de teletrabajo. Hemos conseguido un incremento salarial acumulado del 9,45% en nómina desde 2019. Vamos a mantener e incrementar el poder adquisitivo. Hemos conseguido una cifra histórica de plazas ofertadas de empleo público. Casi 5.000 personas han ingresado en los últimos cuatro años. Vamos a mantener la creación neta de empleo, renovar las plantillas e internalizar las cargas de trabajo. También vamos a asegurar la jubilación parcial y buscar nuevas formas de acceso a la jubilación parcial. Hemos conseguido firmar planes de igualdad y protocolos de actuación frente al acoso laboral, sexual y por razón de sexo. Y ahora vamos a velar por su cumplimiento. Hemos conseguido firmar una norma marco de movilidad que estabiliza los criterios de estos procesos. Vamos a vigilar que se cumpla la norma. Somos la primera organización sindical de nuestro país. Tenemos la fuerza suficiente para negociar con el gobierno y las patronales sobre condiciones laborales y sociales que luego trasladamos a nuestros convenios colectivos. Nuestro proyecto de futuro aúna el bagaje que da la experiencia con la perspectiva de las personas que se han incorporado a la plantilla. Tenemos un profundo conocimiento de la empresa que nos permite asesorarte y darte el apoyo que necesitas cuando surgen problemas en el centro de trabajo. Conseguiremos nuevos retos porque con tu respaldo tenemos el poder de cambiar las cosas. Elice Comisiones Obreras. El poder de cambiar las cosas.